Salí de mi tierra pa' buscar algo mejor Gracias a la lorita que el billete nos sacó Nos fuimos pa' Pineda y ahora vivimos cerca de la estación Enfrente de una iglesia pa' que queremos reloj El clima es como estar en casa, siempre sale el sol Un pueblo que en invierno es tranquilito y en verano es diversión Desayunamos, pan tumaca y almorzamos unos calzó Y pa' la cena una sorpresa mirando el contenedor Con cuchara o tenedor, con los dedos y no Aquí nadie paga, nunca pasa el revisor Ven a visitarnos a la Santa Expropiación Tenemos pozos para ahogar a los pesos Estamos en la Santa Expropiación Enfrente de la iglesia y su torreón Allí vino los mosos y nos picó ¿Y qué pasó? Seguimos en la Santa Expropiación Enfrente de la iglesia y su torreón Allí vino los mosos y nos picó Salí a la puerta solo y me identificó Desde Sevilla y yo, que yo me traigo los libullos Vaya lío, que aquí a los cigarros le llaman pitillo En el bolsillo, llevo un cenicero, papelillo Se formó el batiburrillo, corriendo por el pasillo Dame una birreta ciflao, hoy quiero llegar de lao a lao Disfrutarme del morao Dame una chiveca ciflao Hoy quiero llegar de lao a lao Disfrutarme del morao Dame una birreta ciflao Hoy quiero llegar de lao a lao Disfrutarme del morao Dame unos chupitos ciflao Hoy quiero llegar de lao a lao Disfrutarme del morao Caixo, de Andalucía, aquí ya Paso por Cataluña pa' Cabano, Calerría He visto en Mediaterra, montao en las vías Currando en los trenes, no es ninguna tontería En un día han ganado el jornal que yo he podao En dos hemos grabao, este he rapeao Entres en la candela, aparte los rappers En cuatro o cinco si está el vídeo terminado Vente pa' Pineda, me decían estos dos En la falta de apropiación Tú tienes un coche cerca de la estación Y abajo del torreón No habrá si los mozos pican al portón Más de un año han esperado A que llegue este invitado Las comidas han reciclao Y en el consomo he comprado Chocolate pa'l morao Y birretas pa'l andao Ahí están los tíos con la manita en cuidao Dame una chiveca ciflao Hoy quiero llegar de lao a lao Disfrutarme del morao Dame una birreta ciflao Hoy quiero llegar de lao a lao Disfrutarme del morao Mi arma tocando las palmas Llegaron los tres sevillanos Se acabó la karma Mi arma, se acabó la karma Llegaron los tres sevillanos Tocando las palmas Mi arma, en la costa del maresma Tenemos playa y montaña Está todo muy cerca Echo de menos en el puchero Hierbabuena y aprovecho Pa' mandar un saludo Pa' los de mi tierra Un mercadillo de experiencia No todo está a la venta Aunque hay gente que si no tiene o no sabe se lo inventa Bebernos a la cuenta Vamos andando a tienta Solo nos queda brindar por la convivencia ¿Qué pasa no? Y este tema lo tendremos para hoy Con acento andaluz Te demuestro lo que soy Pa' la catalaca Aprendiendo yo estoy Y así voy de mica en mica Y lo mejor de mi te doy Dame una yuneta ciflao Que Luis ha cocinado Nos queba Y semana atragantao Dame una estileta ciflao Que es donde ha llegado Y el tema Se la ha terminado Estamos las humareas sentado En la pantalla Y en la novata Me ha recordado Larga vida en los sitios ocupado Y que vivan los trabajos Siempre Autogestionado Y que vivan los trabajos